Sienta Érase una vez un hombre bueno que tuvo la desgracia de quedar viudo al poco tiempo de haberse casado. Años después conoció a una mujer muy mala y arrogante, pero que pese a eso logró enamorarlo. Ambos se casaron y se fueron a vivir con sus hijas. La mujer tenía dos hijas. Tan arrogantes como ella, mientras que el hombre tenía una única hija, dulce, buena y hermosa como ninguna otra. Desde el principio, las dos hermanas y la madrastra hicieron la vida imposible a la muchacha. Le obligaban a llevar viejas y sucias ropas y hacer todas las tareas de la casa. La pobre se pasaba el día barriendo el suelo y fregando los cacharros y haciendo las camas. Y por si eso no fuese poco, hasta cuando descansaba sobre las cenizas de la chimenea, se burlaban de ella. ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! Mírala, otra vez está llena de cenizas. Pero a pesar de todo, ella nunca se quejaba. Un día oyó a sus hermanas decir que iban a acudir al baile, que daba el hijo del rey. A Cenicienta le apeteció mucho ir, pero sabía que no estaba hecho para una muchacha como ella. Planchó los vestidos de sus hermanas, les ayudó a vestirse y peinarse, y las despidió con tristeza. Cuando estuvo sola, rompió a llorar de pena por no poder ir al baile. Entonces, apareció su hada madrina. ¿Qué corres, Cenicienta? ¿Por qué lloras de esa manera? Porque me gustaría ir al baile con mis hermanas, pero no tengo forma. Mmm, creo que puedo solucionarlo, dijo esbozando una amplia sonrisa. Cenicienta recorrió su casa en busca de lo que pidió su hada madrina. Una calabaza, seis ratones, una rata y seis lagarros. Con un golpe de su varita, los convirtió en un magnífico carruaje y dorado, tirado por sus seis corceles blancos, un gentil cochero y seis serviciales lacayos. Ah, sí, se me olvidaba, dijo el hada madrina. En un último golpe de varita, convirtió sus harapos en un magnífico vestido de tisú de oro y plata. Cubrió sus pies con unos delicados zapatillos de cristal. Solo una cosa más, Cenicienta. Recuerda que el hechizo se romperá a las doce de la noche, por lo que debes volver antes. Cuando Cenicienta llegó al palacio, se hizo un enorme silencio. Todos admiraban su belleza mientras se preguntaban, ¿quién eres hermosa princesa? El príncipe no tardó en sacarla a bailar y desde el instante mismo en que pudo contemplar su belleza, de cerca no pudo dejarla de mirar. A Cenicienta le ocurría lo mismo y estaba tan a gusto que ni se dio cuenta de que estaban andando las doce. Se levantó y salió corriendo del palacio. El príncipe, preocupado, salió corriendo también, aunque no pudo alcanzarla. Tan solo uno de sus zapatos de cristal que la joven perdió mientras corría. Días después, llegó a casa de Cenicienta un hombre desde el palacio con el zapato de cristal. El príncipe le había dado órdenes de que se lo probara a todas las mujeres del reino, hasta que encontrara a su propietaria. Así que se lo probaron a las hermanas. Y aunque hicieron toda clase de esfuerzos, no lograron meter su pie en él. Cuando llegó el turno de Cenicienta, se echaron a reír y hasta dijeron que no hacía falta que se lo probara, porque de ninguna forma podía ser ella la princesa que buscaban. Pero Cenicienta se lo probó y el zapatito le quedó perfecto. De modo que Cenicienta y el príncipe se casaron y fueron muy felices. Y la joven volvió a demostrar su bondad, perdonando a sus hermanastras y casándolas con dos señores de la corte. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.